Con un daño económico superior a los 2,9 millones de bolivianos se debe conocer un nuevo presunto caso de corrupción en la compra de medidores de agua por parte de Semapa en Cochabamba. Una investigación de la unidad de transparencia del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Semapa en Cochabamba detectó que la empresa adquirió un lote de medidores de transmisión magnética presuntamente de forma irregular. Se tienen que iniciar procesos penales, ya ha dado su veredicto la unidad de contrataciones, por lo tanto esto tiene que ir a un proceso penal y tiene que responder las personas que han dañado económicamente a la empresa. Estamos hablando de la primera compra que se realizó alrededor de 900 mil y de la segunda compra son alrededor de 2 millones y algo más. Según informe, la empresa Click2 Ideas SRL proveyó a Semapa dos lotes de medidores, el primero de 3 mil 300 medidores por 986 mil 700 bolivianos y el segundo de 7 mil 799 medidores por 2,3 millones. Además se conoció que los medidores llegaron al país mucho más antes que se suba la convocatoria al SICOES. No conozco lo que dice el informe, necesito conocer lo que dice el informe, una vez que conozca lo que dice el informe, yo decidí que no se haga invitación directa, sino que se continúe licitando. Se licitó por tercera ocasión, se declaró de cierre, se licitó por cuarta ocasión y recién se procedió a adjudicar cuatro licitaciones, cuatro, cuatro licitaciones. ¿El costo adjudicado? Y el costo adjudicado, si no me equivoco, fue a 299 bolivianos cada medidor. ¿Por 3 mil y más? Por 3 mil 300 medidores. La investigación de la presunta irregularidad en la adquisición de medidores también pasó a la Contraloría. En ese aspecto mi persona se ha constituido y ha hecho el seguimiento estricto a este tema y ha hecho la denuncia a la Contraloría. Y en la Contraloría se está investigando, esperemos que la Contraloría dé agilidad a este tema, pueda sacar la resolución determinando los responsables. CEMAPA adquirió el lote de medidores de transmisión magnética con el mismo procedimiento que las mochilas chinas, que compró el municipio durante la gestión del gerente Gamal Serham y antes de que el alcalde José María Leyes sea suspendido.